Tienes tanto miedo a tu madre, porque cuando llegó ni siquiera me volteo a saber. Amor, me tienes que entender. No te pongas así. Yo soy su hija predilecta. Ella, cuando se entera, era nuestro, va a sufrir mucho. Por eso prefiero esperar un ratito más. Está bien, pues, como quieras. Aunque sabes que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero por ti soy capaz de hacer lo que quiero. Es más, hasta la abría de tu caminita todos los días de mi vida con mi playera. Tantos y todos. Mira que me costó trabajo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Yo sé que sí. ¿Quieres café? Sí. Quiero ver, necesito verte. No, 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 no